Había una vez un ser minúsculo que se extendió por un mundo antiguo, se hizo huésped de las criaturas que en él habitaban y poco a poco lo fue cambiando todo, para que nunca volviera a ser el mismo mundo y cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo de su existencia se hacía más poderoso, miraba con más desprecio todo aquello que le rodeaba. Pero un día el agua con lágrimas limpió su oscuridad, el aire que lo rodeaba volvió a respirar, de la tierra flutaron raíces profundas y entre todas las criaturas borraron la huella de ese minúsculeta pasador ser. Algunos lo llamaron virus, pero en realidad ese ser se llamaba humanidad. Un día cualquiera No importa el lugar Después de un silencio Empieza a jugar Las luces se apagan Mientras dejarás Tus sueños Y el sol ya no vuelve a brillar Solo por un error Bajo tu conciencia Tanto dolor Tanto dolor No pienses No vayas Sus voces te llevarán No des un paso más Trata de despertar Cae un telón de desesperación Gritan las almas Gritan las almas buscando el perdón Te aferras a todo Te aferras a todo Ya no hay salvación Incendiendo todo Incendiendo todo A tu alrededor Solo por un error Bajo tu conciencia Tanto dolor No pienses No vayas Sus voces te llevarán No des un paso más Trata de despertar Repetir ¡Despierta! ¡Despierta! No pienses, no vayas, sus voces te llevarán. No des un paso más, trata de despertar. No pienses, no vayas, sus voces te llevarán. No des un paso más, trata de despertar. ¡Despierta! No.. Gracias.